Música Tú, 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 ah, oh, ah Eres mi piel lo que me tiene estaciado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma que es todo sentimiento De esos ojos negros de un raro fulgón Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que de los mortales me consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo gris Si alma, amor de mi ilusión La gloria eres tú De tu dulce alma que es todo sentimiento Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que de los mortales me consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo gris No necesito ir al cielo gris Si alma, amor de mi ilusión No necesito ir al cielo gris La gloria eres tú La gloria eres tú La gloria eres tú La gloria eres tú No necesito ir al cielo gris ... ... ... ...